Claro que también vamos a hablar de ascenso porque hoy habrá mucho en juego en cuanto a partidos importantes de una nueva fecha del torneo nacional y como siempre encargado de esa sección está su compañero Juan Pablo Marro. Muy bien, muy bien. Juan Pico, ¿cómo te va? Buen día para ambos. Encantada de tenerte. Su compañero me tocó. Su habitual compañero. Porque está a préstamos, pero se la va a tener que bancar toda la semana. Claro, como es toda la semana esta cuestión, ya debe empezar a asociarse. Quizás pases a ser mi compañero también. Muy bien. Bueno, lo concreto... Mientras no sean nada más, ahí se pudre todo. Exacto, no, no se podría, sobre todo tan cercano todo. Bueno, aquí lo importante tiene que ver con que un día como hoy, pero del año 51, aquel torneo en el cual Racing le ganó la histórica final a Banfield... El tricampeonato de Racing, ¿no? Exacto, el tricampeonato de Racing. Se televisaba por primera vez un partido de fútbol, ¿eh? En tiempos donde hoy la televisión ya es común y corriente para los 10 partidos de primera división y para casi todos los de la B nacional y hasta la B metropolitana, en algún momento era una rareza ver un partido por televisión en el fútbol argentino. En el 51 jugaban River y San Lorenzo y por primera vez un 18 de noviembre, pero de aquel año se televisaba un partido de fútbol. Y un saludo muy importante a toda la gente de Ula Jai de Pergamino que hoy festeja su aniversario número 95. Va a estar jugando en un contexto muy particular porque está en la B nacional, en la segunda división del fútbol argentino, con el sueño de alguna vez poder llegar a la primera división, enfrentando nada más y nada menos que a Independiente hoy por la tarde-noche. Y oportuno. Exacto, intentará prolongar el festejo. Tal vez esto ya sea malo para Independiente, naturalmente, pero juega a Ula Jai frente al rojo festejando sus 95 años de vida. En el 51 Racing consigue el tricampeonato, el primero de la historia profesional del fútbol argentino, contra Banfield. Exacto. 1-0 en la última final, gol de Mario Bollé. Y algunos podrán recordar una delantera famosa que tuvo Racing, jugaban 5 adelante en aquella época. Algunos podrán recordarla, ¿no? Ahora juegan 5 atrás. Ahora juegan 5 atrás. Algunos podrán recordar a Salvini, Méndez, Bravo, Simi y Sue. Es parte del fútbol argentino, es parte de la historia grande del fútbol argentino, para algunas cosas. Pero bueno.